Es un trabajo valiente, el trabajo con esa valentía de haber paralizado la acción destructiva que iba a ser una maquinaria. Por supuesto, con un operador que había recibido una instrucción inapropiada. Hoy en día la plaza existe, la disfrutan todo el mundo, la disfrutan las autoridades de este estado, las autoridades municipales, la disfrutan el pueblo de Cumaná. Y no faltaba más que agradecerle también al señor Francisco Tenorio, a Radio Calla URIMA, que nos apoyaron, estuvieron presentes acá con nosotros el 4 de octubre, cuando hicimos un acto que lució enormemente por la participación de los cultores. Y nosotros lo felicitamos a él por habernos apoyado y por hacer acto de presencia hoy a través de ustedes para recibir estos certificados, permíteme para mostrarlos. Hoy le entregamos estos certificados a estos compañeros que están acá, presentes, y pues como un acto de reconocimiento, de reconocimiento. No los olvidaremos jamás. Este certificado no tiene tanto el valor que lleva el hecho de que ya forman parte en nuestra memoria, en nuestro recuerdo de lo que aportaron ese día, 4 de octubre, cuando se cumplieron 37 años de haber sido vilmente asesinados nuestros 23 compañeros en la ciudad de Cantaura. Estos espacios hay que cada día brindarle esa defensa porque ellos solo no lo van a hacer. Es decir, los árboles no van a poder defenderse de esos monstruos que son los depredadores y que no entienden que sin los árboles y sin estos espacios difícilmente que pueda haber encuentros, difícilmente que pueda haber esa Venezuela humana de la cual el presidente Chávez, en el quinto objetivo de la nación, habla, señala del equilibrio del hombre con la naturaleza.